El otro se había picado un poquito, ¿viste el ultimo? Y si, lo eché de una, ni se la pasé igual, loco estaba, ¿viste? Te llega, te llega, te llega, te llega. ¡Gol medio! ¡Gaste, gaste! ¡Gaste! ¡Gaste! ¡Dale, que no pasa! ¡Gaste! 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 Ese tiene un paquete de gomitas 50 Ese tiene un paquete de gomitas 50 Ese tiene un paquete de gomitas 50 ¿Vos estás? Las gomitas no las abrí porque no puedo abrirlas ¿Tenés amigo? Yo las comí Haces un favor No abrí ese paquete de gomitas Jajaja No abrí el remate Así fue wey No abrí el remate wey ¿Crees? Ojalá Dicen empiezo a hacer pisos Así que reemplaza a Goyo, reemplaza a Laldo Y... Jajaja Eh amigo, me tiran 3 goles y yo no me filmé ninguno Qué brunco Porque cuando iba a filmar el último No había borrado el video Entonces no tenía espacio Ojalá que metan más Seguro Le botino de rojo con Cercito blanco, pechera, manuja, rubito Ese Para digitar un montón de cosas Le botino de rojo que está allá Sí, sí, sí Vamos a meter goles Se ha metido 2 Bueno este también, el de pechera fue agarripable El de pechera Este el último ¿Cuál? El que tiene el pelo atajo Ese boludo, el que tiene el pelo atajo Ese boludo, el que tiene el pelo atajo Ay boludo no Ponemos alguna ¿Cuál? ¿3 o 2? ¿Cuál? ¿Cualquiera? Estas son horribles Jajaja ¿Pero cómo muchas veces? juez ¿Cafa? Es que ha quedadombolos ¿Le ganaba? Sí Y de la gomita El de la gomita ¿Como? Some Dale ¡Anda, Santiago! ¡Anda, anda! ¡Hacen las pasas! ¡Feliz! ¡Agará! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Tres! ¡Feliz! Feliz! ¡Feliz! 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 —¡Feliz! ¡Feliz! A México, juro, sábrino, laina, quyrenta, valuation... Marido y mujer, amigo. Marido y mujer, Marido y mujer, Marido y mujer, Marido y mujer. Marido y mujer, Marido y mujer, Marido y mujer. Marido y mujer, Marido y mujer, Marido y mujer. Marido y mujer, Marido y mujer. Marido y mujer, Marido y mujer. Viste vos, capaz que están mucho en la futura de distancia y eso... Sí, ganaste suerte a las 4. Llega cierta hora que la vista te... ¿Se le picó el partido a Martín? ¿El anterior? Y el tema es que... Iban 3-3 Y... Y nada... ¿Cuánto por ahí por finales? Ganó Newpil ¿Pero por cuánto? Todo metió Y... Real Barri le erró 1 Va, le erró 1 y atajó 2 Y le atajaron 2 Brugger le erró, ¿no? ¿Eh? Brugger y erró Bueno, y Mariano le sacaba un rojo y no pudo patear ¿No pudo patear? No pudo patear ¿Qué hizo Mariano? Puteo ¿No le romperían si venderían una parrillita? No pudo patear una parrilla No pudo patear una parrilla No pudo patear una parrilla ¿Aprate si...? Sabe que también después de tomar una pierna los peorinos, ¿no? No pudo patear una parrilla Sí, igual también Igual también Igual le ponen a 3 de la raíz Igual le ponen a 3 de la raíz Sí, rastazo Ponen un poco de música Falta interés, justo acá Y no le ponen un precio re alto ¡Abrimela! 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 Fede, pero a nosotros no, amigo Fede, pero a nosotros no, amigo Fue a hacer el precio ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Lo ponen al alto Dale, faltan los fotos y termina ¡Feliz! 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 ¿Quién es la última? ¿Dos? No, si te haré ¡Vené para acá! ¡Cablo! Sí, sí, estoy viendo Estoy viendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cablo! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Ya quisieron! ¡Ja, ja, ja, ja! Son muy ricas las galletas, ¿loj? ¿Lo conseguen ahora? Mmm Esas menos son frescas ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a jugar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, sacate tú y ven. Qué rápido. Estoy realentado. Me matan dos putas calles y termino. ¡Vale! 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 Che, si no era por esa cancha se cayó... ...alto día, porque no se había caído ningún partido. Ni un partido, le ha quedado. ¿Qué película va a hacer? ¡Vale! 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 ¿Quién no vino? ¿Eh? ¿Quién no vino? ¡Vale! ¡Vale! Algo sí. La semana pasada, jugaba en un tipo de nivelación. Creo que era. Correron como 12-0. Y le dijimos, no chicos, le cambiamos la categoría porque eran pibes grandes y son pibes chiquitos. Y no sé qué pasó. No vinieron. ¡Vale! 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 No se sabe de temprano que no van a venir. Los mensajes te gustan. ¿Te hago miedo? No, no. ¡Vale! 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 Sí, trufa. Uuuh! Te está quemando. Parece eso también. No se, pero tengo un hambre. Me vas a picarse y vas a jugar el Bantingu. ¿Mm? Ohhhhh, ojalá que sí. ¡Suscríbete! Pero hace mal, está chévere. Tendremos que acercarnos ahí que nos gira en el choro. ¡Suscríbete! ¡Felix! ¡Felixanti, jing y Miller! ¡Vuelo! ¡Dale! ¡Vuelan, vuelan! ¡Dale, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Muchá! ¡Rápido! ¡Gol! ¡Fue! ¡Ey! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Fue! ¡Fuego! 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 Se la agarró y se me fue caminando a la mierda con la pelota en las manos. Se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró y se la agarró y se la agarró. Se la agarró y se la agarró. Un partido, boludo, estiré, pero estiré, y dije... Viene ahí... Le di que estaba pelota, el campeonato ese, así que se lo va a apostar para el formular, para el formador. ¿Puedo hablar con Juan Adelma? No pensás que no lo sé si para acá. Le tiré las canas, ¿y tú? Sí. Sí, pues la verdad que nos reserviría acá. ¿Y con Coco le dijimos que te hablaba? Sí, hijo, hijo, me escribió la bola a Coco Agustín, así que tenemos que hablar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Está apagado o...? ¿No es la cocha, hermano? Claro, claro, estando sin hablar, está en estándar. Ahora estamos en contigo. En contigo, era 8. ¿Para un 4-0 L, Mike? ¿Sí? ¿En el Fenton? Y al fin, el momento. ¿Dónde van a abandono? ¿Después, después? ¿Dónde van a abandono? ¿Dónde van a abandono? Sí, por ahí, por la sección. ¿En el otro vivimos entre ti y yo? Sí, sí. En el otro no lo usan, pasaremos todo el tiempo. Ya, si estamos volviando todo el tiempo. Claro, si estamos volviando todo el tiempo. No, si estamos volviando todo el tiempo, un rato. No, un rato no, pero la jornada te dura. Ya, después tienen volviendo todo el tiempo. y eso sí que boludean con eso cuando que atincho Cambio, juez Cambio, juez 10 minutos ¿Estás culete todavía? Sí Arrasando 5 pesos, dale Arrasando 5 5 ¿Qué tal, perro? ¿Qué es el número de licite? 5 5, 2, 5, dale Gané yo 5 ¿Sí? Mirá 5, ¿no? Sí Me agaste 5 5 5 5 5 No entendí nada ¿Qué dijo? Ahí va a tener el jefe No, que me decía, ¿no? No, así que yo me fui Lucho, Lucho No, así que yo me fui Cambio, Lucho Cambio, Lucho Pues el señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy calcho Hala ¿Qué pasa? ¿Toma? ¿Qué pasa? ¿Toma? ¿Toma? ¿Qué pasa? ¿Toma? 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 Que más bien, que más bien. Es que sí, acá... Ay, no sé qué decir. Eh, Coco, escuchame. ¿Había Pancho al final o qué onda? No, no, no había Pancho. Me dijo que el flaco alto se derrotó todo. Nada, solo había chetita desanclada. Sí, sí, boludo, sí te dije que no iba a venir el cocinero. Sí, remala ahí, remala de hecho. El otro, como va a cerrar todo, nos piden acá que no sea hambre. Hoy no, recada, mamá. Hoy no estuvo el cocinero, no hubo nada para almofar acá. ¿Esto? Cristian la mejor, eh. Se puso la idea de acá para allá. Tenía lo mejor que ha hecho eso. No, 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 no está. ¿El cocinero va bien, no? Si. Sí. Bien, lo voy a hacer con el paseo de Kiritocho. Le juro. Kiritocho. ¿Ah, qué es eso? Tipo como para almofar. Tipo, lo dicen cuando va a patear y se supone que lo va a almofar. Ah, no, ya había bien, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Hoy casi me arranca el dedo. ¿Un percaso? No, porque estábamos acomodando esto y yo quería acomodar esto y Miguel agarró y apretó el palo. Me agarró el dedo, este dedo encima. Así que cagalo, pero después. ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si te compro en esto, ¿vos lo usarías? Y ahora que se viene el frío, si me serviría Aparte se escucha bien eso Voy a comprar un par para uno para uno, otro para mí, otro para Paco Y acá lo voy a poner, filmar, filmación edición Y el logo nuestro